León se juega la vida, León se juega la vida mañana en Toluca, el partido que juega contra Toluca. Si León pierde, despedido de las leves esperanzas que tiene de calificar. Paco Montes nos tiene la información. Amigos de la Fórmula S, qué gusto saludarles en el Club León. Saben que tienen un cierre realmente dramático del torneo regular y que podría ser clave el partido de este sábado en el Estadio Nemesio 10 ante los Diablos Rojos de Toluca, de Renato Paiva. Esteban Barreiro y Diego Hernández, elementos verdiblancos, han señalado que tienen plena confianza de que podrán sacar los tres puntos allá en el infierno. Sí, va a ser un partido bastante difícil para nosotros. Sabemos la magnitud del rival, pero nosotros venimos en un gran momento, venimos en una alza importante y esperemos conseguir un triunfo que nos ayude a seguir soñando para entrar al play-in. Va a estar difícil, como te digo, es un equipo bastante maduro, bastante que está jugando muy bien y esperemos conseguir un triunfo o algo positivo que nos ayude a entrar al play-in. Bueno, sí, como ya había dicho antes, todos los partidos que tenemos en la final, tenemos un examen, otro más en el año. Yo creo que este es uno de los más difíciles y, bueno, por jugar de visita, por lo que implica el rival, porque el rival no ha perdido de local. Entonces, bueno, también sabemos que nosotros jugamos y que lo queremos hacer pasar mal. Y hay que sacarle la pelota principalmente, ¿no? Es difícil, lo sabemos, porque es un equipo que juega con pelotas. Pero, bueno, vamos a intentar sacársela y nuestras virtudes ojalá que salgan muy bien. Ahí las palabras de Steven Barreiro y Diego Hernández. Y el Club León tiene cuatro partidos consecutivos sin ganar en el Nemesio 10. Una derrota y tres empates. El último triunfo fue en el Apertura 2018. Hasta aquí mi reporte y regreso con ustedes. Buena tarde.